¡Adiós! 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 ... Estamos aquí como se le denan a losдиos y la forma de que ya� euh... ¿Puedes pagar esos 20 euros? No, no, ¿porque no? Fuimos 15 minutos de 4 No, a su vez, no puede María está ya estudiando a los tiros en todo y le pidieron una nota a Carlos Carlos no le dio una nota le dio un tiro dentro con ajuste de los tiros como... super amasado, ¿no? para que no hubiera problemas y Carlos no le dio una nota ¿porque dice que no tiene tiempo? y es que a uno de ellos como que no quiero culparle porque ya hemos visto que esto no va con él o sea, que 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 está fuera de todo pero si él no quiere llevar este tema pues que se lo pase de aquí o de su y yo sé que se tiene por aquí no pasa nada si no pasa nada lo que pasa es que no... si, ya lo ha hecho ya lo ha hecho ya lo ha hecho entonces, como que no se llevo el paciente que ya se había iniciado el proceso para que sea juzgado porque no le recuerdo que no le recuerdo que no le recuerdo que no le recuerdo pero, pero vamos el problema también es que no le gusta esto pero es que tampoco no le recuerdo que en la noche y yo que lo recomiendo es que no le digo que no le茹er pero no le digas que no le voy a poner mis hermanos para contarlo y con la gente que no va a tener que hacer en la vida ¿Te acuerdas? Si se puede ayudar y que sea como de palabras Yo creo que es un poco de palabra y que es un poco de familia y yo creo que es un poco de miedo en la garantía de la vida y también lo cual se va a tener más atención Así que se aguante y no lo ha perdido o no lo ha perdido o no lo ha perdido Y además, no hay nada es que cuando la tendencia conmigo está ahí y por muchas semanas de usted va a seguir pensando Entonces, si no facilitan las cosas, al final el problema lo van a tener ellos, porque como se tengan bien en el control tío, en movidas las cosas, no pasa. No, no, no se me da, no se me da, yo tampoco veo, o sea, yo estoy ahí, como veo. Pero si Rocío no quiere eso, o sea, Rocío no quiere eso. ¡Sí!